El ERTU va a inaugurarse el 19, va a tener como dos inauguraciones porque vamos a hacer una función para estudiantes secundarios en el Teatro Municipal y que allí también va a haber como una inauguración del ERTU, esto es a las 11 de la mañana, el 19 y más temprano, a las 9, vamos a estar abriendo las jornadas acá en el Aula de Arte, acá mismo, con la acreditación de los que vienen de otras universidades, que son tres, la Universidad del Centro, Uncuyo y Psicología de la UBA, que vienen a participar del encuentro, bueno, entonces ellos van a nuclearse acá a las 9 de la mañana y una parte de nosotros, digamos, de la organización, vamos a estar acompañando en el Teatro Municipal a una obra que viene de Córdoba con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, de un plan que ellos tienen que se llama Podestá, Más Democracia, y bueno, a partir de esa vinculación nos traen esta obra que se llama Desaparecí dos veces, de un grupo independiente que se llama Apenas Teatro, y después de la obra, que está dirigida a secundarios, cuarto, quinto y sexto año, va a haber un desmontaje de la obra para compartir con los chicos y las autoridades que estén un poco la reflexión sobre lo que la obra propone. Y bueno, en el ERTU, que va a ser 19 y 20, además de esta obra va a estar estrenando un trabajo en proceso, digamos, de la obra del grupo de aquí de la Universidad, que se llama Ladranche, y va a haber algunas intervenciones o obras cortas, que lo que tiene de lindo, bueno, que es muy lindo eso, pero más allá de eso, va a estar tanto en la universidad como en la ciudad. Es decir, que vamos a tener intervenciones en el campus, en la biblioteca, en distintos lugares, que vamos a estar informando bien para que la gente pueda acercarse a esos lugares y participar de eso.